Hola, ya yo estoy aquí. Dime tono mío, dime. Al del broche, al de la gorra roja. Toma, agarra ahí. No sé para que vaya probando. ¿Tú no fuiste el que pediste la vaina? ¡Talo! Papá, no hagas bulto. ¿Tú no fuiste el que pediste la vaina? Agarra ahí, ve. No son muchos, no, nomás son 400. Agarra ahí, huye. Agarra ahí, toma. ¿Qué no, coño? Papá, va a ser bulto. El tipo está aquí, ¿no lo quiere coger? Agarra ahí. ¿Qué ha visto el blanco? Agarra ahí. Agarra ahí. Vamos, quita. Papá, y toma. No, no. Eso es un kilo, papá, y te hace bulto. No, no, no. Papá, y cae esa la boca. ¿Dónde va? ¿Qué te da ahí? Ven, 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 ven. Toma, agarra ahí. Contra, el tipo no lo quiere coger, loco. ¿Y qué es lo que? Piso, ¿qué es lo que? Dile a él. No, no, a ti no fue que te mandaron la vaina. Toma, ven, huye. Compá, ahí. Agarra ahí. Oye, agarra ahí, compá. ¿Qué no, coño? Agarra ahí. Mueve. Va a ser bulto, compá. Uno con un kilo en la mano. El tipo no lo quiere coger, compá. No, no, no. Lleva tu bala de ahí. Ven, 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 ven. Huye, huye, agarra ahí. Agarra ahí. Te agarra ahí, compá. Ande, diablo, agarra ahí, huye. ¿Me va a dar? ¿Por alguna manera que te pediste tú? Muévete, camina. Agarra ahí. Mira, para que vaya hueliendo, toma. Pero no, yo no juego con esa mierda. Prueba, prueba, prueba. Toma, para que pruebe. Toma, para que pruebe. Pero no fuiste tú que lo pediste, concho. Toma, agarra ahí. Cállese la boca, compá. Que no es el problema. Agarra ahí, toma, huye. ¿Tú quieres que la coge la zumba? Tú la zumba. Te doy problema, porque tú fuiste que la pediste. Tú fuiste que la pediste. Ahora, toma. Que me vaya para dónde. Si fuiste tú que pediste tu vaina, toma. Compá, espérate. Pero venga, somos locos. Usted fue quien pidió su vaina, tenga. Compá, y vamos, ¿qué fue? Mira, a ver, 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 a ver. Tú no fuiste que pediste a tu vaina, toma tu vaina. Vamos, vamos, vamos. Toma, 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 toma. Toma tu vaina. Toma tú. Caballo. No me coge la vaina, porque fui el alto, y me queda problema a mí. Ahora míralo ahí, cógelo. Ya lo he. Toma, ven. Manín, si usted pidió su... Si usted no tiene cuarto para pedir su vaina, no esté jodiendo con vaina. No, no, también, el caballo es loco. ¿No fuiste que lo pidió? ¿No fuiste que lo pidió? Tenga. ¿Problema? Cuando fuiste que pediste tu vaina, me da aquí tan logrando este aquí, aquí te quiero. Toma, toma. ¿No lo vas a coger? ¿No lo vas a coger entonces? Toma. Toma. ¿Qué es lo que? Sí, él está aquí. Está heavy. ¿Qué es lo que es flaco? Está la luz. Mira, sin hacer mucho gusto, me dijeron que te entregara eso, que tú sabes dónde llevarlo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Y me dijeron que te entregara eso, que tú, diga que tú... No, prima, usted no es a mí. Mira, no vamos a hacer mucho paquete, porque esto es problema. Pero es que esto no es a mí. Oye, oye, ¿cuál es el nombre tío? Rolo. ¿Cómo? Rolo. El Rolo. No, prima, usted no es a mí. Déjalo a él, para que no se haga mucho gusto. Pero es que eso no es a mí, prima. Pero oye bien, oye bien, oye bien. Me dijeron, el flaco que está en la esquina del colegio del Fátima, yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Me dijeron, y entrégale esas dos bolas que él resuelve. Toma, agarré. Primo, que eso no es mío, primo, usted está confundido. Va a ser bulto. Primo, pero que usted está confundido. Va a ser bulto, mira, eso, tú lo llevas, que tú sabes dónde llevarlo. Que no, no es uno de mí. Tú no eres Rolo. No, primo, no, usted está equivocado, eso no es mío. Yo no estoy equivocado. Mira, lo más que pueden hacer es si tú te quedas, dan un par de pepasos, y nos quitan a los dos del medio, porque a mí me dijeron que eres tú que lo tienes que llevar. Que no, primo, que no, primo, que yo no sé de eso, hermano, mire. No lo dejes caer, que si lo dejas caer lo vas a tener que pagar tú, son 450, ¿verdad esa vaina? Primo, agarre eso, que yo no sé de eso, ¿no? Toma, agarra ahí. Que no, primo, no, no, agarre eso, que yo no sé de eso, no. Usted busca en otra esquina, que no es a mí. A mí me dijeron el flaco de la esquina, el Rolo. Que no, no, no es a mí. Toma, agarra ahí. Que no, primo, no me dejes, que no me eches eso ahí, no. Toma, mira, tú tienes una ahí, esa es tuya. Primo, que no es eso. Tú no eres tú, no eres tú. No, no, no. Toma, que eres tú. Que no, 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 no me esté dando eso, primo, que yo no lo conozco a usted. Pero tú no eres el Rolo. Que no, no. No hagas mucho bulto, vamos a llevar la vaina, mira a la doña nerviosa, vamos a llevar la vaina, llévalo. Espérese que usted, que yo no sé qué es eso, primo, no. ¿Cómo que tú no sabes qué es eso? No, usted no me está dando eso. Vamos a llevarlo. Que no, primo, no. Mueve, te camina. Primo, usted no me ponga ese gancho a mí, que yo estoy trabajando. Vamos a llevarlo, tú eres el Rolo, toma. No, primo. Rolo, te va a poner bruto. Rolo, nos van a entrar tiros, no te muevas mucho, no te vayas. Primo. Nos van a entrar tiros, Rolo. ¿Pero para dónde yo le voy a llevar? Nos van a entrar tiros, Rolo. ¿Pero para dónde yo le voy a llevar? Nos van a llevarlo al punto, porque tú eres que sabe dónde está el punto. Es que yo no sé, primo, no. Rolo, Rolo, nos van a entrar tiros, no te muevas de ahí. Echa más para atrás, Rolo, echa más para atrás. Nos van a entrar tiros. Primo, que no me ponga esos ganchos. Ay, coño. Que no prego con eso, mano. Toma, toma. ¿Qué eres tú que lo vas a llevar? Toma, agarra ahí. ¿Cómo que no eres tú, Vale? No, primo. ¿Cómo que no eres tú, Vale? Toma, primo, no soy yo. Mire, mire, no soy yo. Quítate la mascarilla. Mire, usted me está confundiendo, primo. Quítate la gorra. No soy yo, hermano. Mire, yo no prego con eso, primo. ¿Seguro? Yo no prego con eso, hermano. Déjeme ver, ¿seguro? No, primo, mire, por Dios. Es el Rolo, tú eres el Rolo, toma. No, primo, no. Muévete, tíralo ahí. Que no, hermano, no me ponga eso, por favor. No me ponga eso, que yo no prego con eso, ¿no? Rolo, 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 me dijeron que eres tú. Que no, hermano, mire, yo soy un hombre que trabajo, mire, mire. Pues esos son llaves, Rolo, esos son llaves. Pero no me ponga eso, primo. Tú no eres el del punto. Que no, hermano, no, por Dios, que yo no prego con eso, primo. Yo nunca he bregado con tú. No dejes que esa vaina lo vean, porque si lo vean no hay problema. Primo, pero que oígame bien. No me ponga eso ahí, que yo nunca he bregado con eso. Móntate, vámonos, préndelo, que tú luego lo vas a llevar. Diablo, primo, no me ponga eso a mí, hermano, no, que no. Toma, agarra ahí. Que no vale, no me ponga eso, primo, que no me ponga eso. Que batalla, coger, Rolo, vale. Que no soy yo, primo, mire, no soy yo. Tú y yo no somos primo, tú y yo no somos primo. Tú lo quieres que lo vas a llevar. Rolo, mire, agárralo ahí y nos van a entrar a tiro. Coño, hermano, pero qué es lo que está haciendo. Toma, toma, toma. Yo no sé qué he bregado con eso, hermano. Toma, 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 Rolo, toma. Que no me ponga eso. No haga paquete. No hace paquete ahora. No me ponga eso, hermano, no me ponga eso. Toma, toma, toma. Coño, he perdido mío. Que batalla, vale. Rolo, toma, toma. No me ponga eso, primo. No me ponga eso, primo. Rolo, sabemos qué es lo que es contigo. Toma, muévete, vamos a llevarlo. No va a bulto. Ya, pelo, hermano, no me haga eso, primo. Rolo, toma. Rolo, toma. Rolo, mire, es una broma. Es una broma, mire, Rolo. Mire, yo lo he ahí. No, no, primo, no me ponga eso. No me ponga eso. No me ponga eso. No me ponga eso. Yo le voy a ir a dejar. ¿Qué es lo que es, patrón? ¿Qué es lo que es? ¿Vas a entregar que lo que es? Le mandaron ese asunto, ¿verdad? Le mandaron ese asunto para que usted lo vaya a entregar y le mandaron eso para que usted no brega con eso. No. ¿Y cómo lo hacemos para entregar? Le mandaron el de la esquina que está en el parquecito. en el parquecito no, no, a usted que me dijeron que al punto que está por aquí arriba yo soy del salón de la ferretería pero agarre ahí porque vaya que no, patrón patrón, no podemos hacer muchos gustos, me diría un kilo que está porque yo no soy de ahí pero a mí me dice usted el guachimán de la ferretería que siempre está ahí en la esquina yo no briga uno con esto seguro, agarre ahí tenga no, patrón, agarre ahí yo no me lo cumple eso pues me dijeron que era usted es un kilo que hay ahí no me importa no, mire, yo no puedo hacer mi papá porque está algo peligroso podemos caer preso porque me dijeron que fue usted yo no juego con eso, patrón el tipo está aquí él dice que no es él yo soy sereno de ahí de la ferretería sí, me dijeron que era que se le iban a entregar a mí no a mí no sí, el del poloche de rayos la bananita de rayos ese mismo, eh tenga que no, patrón me dijeron que fue usted tenga ¿por qué yo no... tenga? Por qué yo no... usted no vale... tenga o... ¿yo no... no Commerce porque a la vez tú sabes que la policía toda gente tenga 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 Tenga, tenga que hacer cargo de eso, que se contó que se lo mandaron Eso no fue usted, se lo mandaron Tenga, mire mi papá, mire, es una broma, mire Mi papá mire una broma Es una broma Es una broma Es una broma, mire la cara Dígale yo a la cámara 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 ¿Por qué usted me está haciendo burco a mí o yo? ¿Tú eres el flaco? Que si tú eres el flaco, que si tú eres el flaco Oye, ¿qué es lo que? Te mandaron eso porque lo voy a entregar No, a mí no me va a entregar nada Como que no, tú eres el flaco, el de que concha es que le quina Mira, me dijeron que te entregue eso de garantía Pero ven, compadre Va a ser bulto ahora Va a ser bulto Ven, 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 ven No me van a entregar nada Ven, manín, ven Ven, ven, vámonos con el motor Ven, sin bulto, ven 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 Va a ser bulto Es una broma, es una broma Es una broma, compadre Es una broma, es una broma Es una broma, es una broma Es una broma Es una broma, flaco Mira la cámara Venga acá, que gacho de diablo son esos Ven flaco, para que te un saludo ven Eso está bien, pero eso no se hace Juan Muñoz de la entrevista Juan Muñoz de la entrevista Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.